voy a enseñarles hoy cómo subir una canción al banto de la manera correcta y como necesitamos que sea todo completo entonces lo primero que tengo que saber es pues que hay una canción por lo general lo primero que hacemos es buscarla en youtube entonces en este caso voy a mostrarles el ejemplo de la canción de forever de kerry joe yo ya la busqué en youtube y ya hice antes unas búsquedas para saber cómo poner la canción correctamente busque el vídeo en youtube busque lyrics a las letras la letra de la canción busque las notas de la canción si busque el álbum al que pertenece la canción y algunos arreglos específicamente para los drones y para el bajo eso fue lo que ya hice previamente entonces la busqué para que tenga todas las herramientas para poder subir la canción añadirla lo primero que tienen que saber es pues entrar a su cuenta del banto entran regularmente ya saben café punto el banto punto net pone su usuario su password y va a la zona donde dice admin area en la zona administrativa acá donde dice canciones voy a añadir una canción entonces todos los datos son importantes lo primero que tengo que saber es que pues ya hay un nombre que se llama forever voy a ponerle prueba forever para saber que es de prueba no más aquí el status el status me sirve yo lo puedo dejar archivado mientras puedo trabajar varios días en la canción si necesito arreglar o confirmar algunas notas o algo lo puedo dejar archivado hasta que ya considere que la canción está lista y le cambio el status a publicada en este caso voy a ponerle publicado de una vez para que vean el ejemplo de cómo se vería en la cuenta este nombre pues todavía no lo tenemos porque no contamos con los derechos de autor es una canción el tipo que diga que sea canción la artista pues ya sabemos que es querido el álbum por eso fue que busque el álbum aquí se llama magic entonces pongo magic y si es una canción nueva que se tiene que aprender el grupo de música el grupo de worship pues le marcó que si se la tiene que aprender el grupo de worship y tengo que marcar esto permitir que sean bajadas las canciones siempre asegúrense de que esto esté marcado porque si no entonces la gente no va a poder ver ni las notas ni ni nada ninguno de los vídeos que hayamos colocado como guía para para la canción entonces me aseguro aquí que estén marcadas las dos casillas luego me aseguro también de que esté en una categoría en este caso le va a poner price está café kids está en los especial worship y luego acabo y con todo lo que es el arreglo de la canción si el arreglo de la canción general entonces acá el por default me pone que hay un arreglo estándar sí que voy a dejarlo como arreglo estándar pero yo podría ponerle por ejemplo que esto es un arreglo para mujer porque la canción es para para mujer arreglo para mujer sí entonces voy a como mi guía ahorita es forever esta canción sí entonces ahorita me estoy dando cuenta que esta canción la voy a hacer tal cual como está este vídeo con coros precoros las veces que el tiempo de administración todo lo voy a hacer así entonces voy a usar este tiempo que es 650 entonces cuánto dura 6 minutos con 50 segundos y el tiempo como miro el tiempo yo me guío acá yo busco en google metrónomo y me sale automáticamente este metrónomo sí que es como una guía el por default está en 100 y yo tengo que ir buscando el metrónomo con la canción lo uso con el principio porque pues suena a pasito entonces en este caso buscaría y busco el metro primero con mi mano y ahora lo coloco esté por default bien en 100 voy a tratar y yo ya más o menos he hecho unas pruebas como en 72 y es con 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 el metro que lo hace entonces voy a entrar ahí si lo siente un poquito lento puede subirle más o menos ese metro es el que el que el que puede pegar con la canción entonces pues simplemente le pongo acá en los bits le pongo 72 y está esta canción que el arreglo está en G como dice que el arreglo está en G bueno ustedes que son músicos lo saben pero acaban de conseguir las notas dice que el arreglo está en G entonces voy a dejarlo así y si usted quiere terminar el arreglo en otra nota pues lo pone ahí ya los músicos saben cómo es entonces este es el estándar para subir los primeros datos no significa que ya la ha subido estos son los datos generales de la canción en files este file es el file de la canción completa no del arreglo del arreglo yo puedo tener por ejemplo arreglo para café kids aquí igual hacer un arreglo diferente para café kids y guardar un vídeo específico para esa canción para ese arreglo de café kids aquí voy a guardar el general de la canción entonces que es lo primero que quiero saber que este va a ser el vídeo guía para todos de esta canción que voy a guardarlo como un file voy a añadirlo ahí en file voy a vídeo le pongo el nombre que es vídeo canción voy a hacer que es en la canción si ve que no es en el arreglo para mujer sino que es en la canción que voy a añadir esto le digo que es una url y pego el vídeo ahí y le pongo 6 aquí ya me quedó ese 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 vídeo para esta para toda la canción para la guía general ahora voy a ir a los detalles estos fueron los detalles que yo subí ahorita pero ahorita se me adiciona las notas si usted quiere poner alguna nota en general para todos los voluntarios que están viendo la canción o los del worship usted puede dejar una nota como tengan atención con la música o pongan atención con los drones etcétera ahora voy del arreglo para mujer que es el que estoy haciendo ahorita este que está acá el arreglo para mujer este arreglo para mujer yo dije que era de 650 que iba a 72 bits que cuánto es la medida pues casi todas las canciones son cuatro cuartos a no ser que haya otra pero pues todo va por cuatro cuartos no tenemos copyright ahorita y esta canción la está este arreglo que estamos haciendo para mujeres para female que dijimos que está en g entonces esto donde está secuencia aquí está todo lo que hace se hace en la canción como voy a seguir la guía de este vídeo entonces yo tengo que escucharlo entonces esta canción que tiene lo primero que tengo que saber es que tiene un intro luego que después del intro que sigue con la canción sigue el verso 1 entonces voy en el verso y sigue el primer verso igual me puedo guiar también por la letra y aún por las notas entonces sé que este es el verso 1 y luego sigue simplemente sigo escuchando la canción apenas acaba el verso hace como un preludio pero es como el mismo intro yo podría ponerle también que vuelva a repetir el intro pero simplemente lo puedo dejar así que va el verso 1 y luego que sigue sigue el verso 2 entonces voy a poner el verso número 2 luego que sigue ese es el precoro antes de entrar a la canción ella tiene un precoro si solamente tiene un precoro pongo es si tuviera varios precoros pues precoro 1 precoro 2 este solamente tiene un precoro y luego que sigue en la canción ahí ya viene la parte del precoro si acá vuelve a hacer que el precoro vuelve otra vez al precoro y va a volver otra vez por obviamente al coro y después de ese coro sigue la parte de administración que en este caso la voy a poner como instrumental esta que dice acá instrumental para saber que esa parte es la que la que en la secuencia se va a permitir para la administración entonces luego miro ese que es ese es el bridge entonces luego de esa parte viene el bridge obviamente después del bridge que va a seguir el coro y efectivamente que sigue el coro y por último la canción ya va a acabar ya sigue el out de la canción en este caso así fue que diseñé esta canción para que durara cuánto 6 minutos 50 intro verso 1 verso 2 precoro coro precoro coro instrumental bridge coro y outro allí ya entonces tengo una secuencia lo que hago es salvar esto para que ya me quede salvada esa secuencia para el arreglo para mujer si entonces que luego sigo acá sigo con la pestaña de lyrics and charts entonces que voy a mirar esto como está originalmente pues está en G siempre me aseguro de que esté permitido bajar los archivos también estoy mirando acá la orientación de la página cuando se baja si quiero usar dos columnas si la canción es muy larga entonces voy a empezar aquí y esto es importante hacerlo muy bien para que cuando importemos al banto no tengamos ningún cuando importemos a proclaim que es el software en el que nosotros proyectamos las canciones no haya ningún problema entonces aquí el formato ustedes para poder darle clic y él enseña el formato de la canción básicamente lo que tenemos que ver es el primero este que son los corchetes que son lo que me dice que así lo tengo que hacer para que me quede tipo nota entonces voy aquí y yo ya sé que que tiene un intro la canción y que este es el intro de la canción entonces la canción comienza con que con un voy corchete intro cierro corchete bajo y ya sé que la canción tiene este intro pero como me aseguro que quede bien escrito lo que tengo que escribir es nota por nota con corchete del intro así cierro ya me quedó a nota por nota con corchete ahora que es lo que voy a seguir que es lo que sigue la canción pues el verso uno según la secuencia que yo esto que yo hice sigue el verso uno entonces voy a poner aquí verso uno y voy a pegar el verso uno la letra si vieron que lo que pegué fue la letra y aquí empiezo a ver cuáles las notas de esa canción sé que antes de empezar esta palabra está allí y antes de empezar esta palabra está allí entonces antes de empezar esta palabra está allí en corchete y antes de empezar esta palabra está allí sigo revisando está E y M y está C y se vuelve a repetir toda la secuencia igual entonces antes de esta está esta nota y en Word está D así y aquí va a ser igual G G asegúrense de que esté bien escrito que no se les vaya a pasar ninguna y que esté en mayúscula inicial para que quede bien escrito aquí ya me estoy dando cuenta cómo va quedando cómo se va a visualizar cuando esa canción sea bajada para los músicos entonces ya sabiendo que este es el verso uno simplemente por ejemplo voy a poner como si estuviera escribiendo el verso dos simplemente para escribir el verso dos que hago copio el verso dos lo pego aquí y voy escribiendo exactamente lo mismo dónde van las notas después que hago hago lo mismo con el coro el coro aquí están las notas entonces te está diciendo aquí precoro entonces lo que realmente yo estoy poniendo aquí es si usted necesita saber que aquí que ahí va a ver precoro pues le pone precoro y entonces aquí vamos con el coro y acá de cuenta que ese es el coro que voy a pegar esto mismo y usted pone las letras que necesita ahí si usted necesita las notas aquí del precoro pues pone las notas que van en el precoro y ya usted deja la canción y va pegando lo que usted sabe que necesita para que lo vea de esta manera así es que se está viendo cómo lo va a ver el músico entonces voy a asegurarme de que la canción esté bien escrita así con los corchetes nombrando cada uno de los de los de los de lo que necesito como está en la secuencia si salvo aquí voy a salvar acá y yo siempre reviso acá mi secuencia que dice churros pre churros así es que igual que lo tengo que escribir como yo lo estoy haciendo para que los músicos sepan que sigue y que no hay entonces ya hagamos de cuenta que esta fue la canción como nosotros la la colocamos acá le puedo cambiar el color para que las notas las vean de otro color cuando la bajen y que sea un poquito más claro entonces voy a salvar y vean aquí hay un ejemplo donde luego cuando pongo acá download entonces voy a bajar esta de aquí y ya sé que así se me va a ver la lectura que tiene esto intro verso 1 verso 2 precoro coro precoro coro instrumental bridge coro y outro entonces así es que se me va así va a ser la guía para yo leer la canción no como la ve el músico porque ahorita les muestro como la ve el músico esto es como la lee uno para saber que veamos como se va a ver en el banto o como es que el banto como es que perdonen como es que proclaim lee la canción proclaim va a leer la canción de esta manera sin embargo ustedes van a tener las notas porque la bajen así no significa que los músicos la van a ver así se los voy a mostrar más adelante como la ve el músico ya este file que está aquí se acuerdan que adicionamos un file aquí para la canción en general yo puedo adicionar un file aquí por ejemplo los drums para esta versión no más no para toda la canción sino yo quiero adicionar para esta versión de la canción para este arreglo que yo tengo voy a ponerle que sea el video de los drums para el arreglo mujer si ven lo estoy poniendo ahora para el arreglo de mujer quiero que sea esta url le pongo save entonces esta quedó solamente para el arreglo de mujer no quedó aquí para la canción en general entonces ya mi arreglo quedó hecho para esta canción así que si usted yo puedo adicionar otro arreglo para esta misma canción por ejemplo arreglo para kids y puedo poner que solo sean 6 minutos y puedo hacer mi propia secuencia y simplemente me va a quedar aquí un arreglo para kids también así que así es como adicioné y como ya sé que esta canción está perfectamente puesta bien en el banto ¿qué voy a hacer ahorita? voy a programar esa canción esa canción la voy a programar aquí tengo un servicio de prueba que dice voluntarios en el plan voy a adicionar esta canción ¿sí? voy a borrar esta de aquí y voy a adicionar esta canción que se llama prueba forever aquí la tengo le voy a decir adicionar y él me dice aquí ¿cuál quiere usted adicionar? nombre prueba forever 650 él me dice ¿el arreglo para mujeres o el arreglo para kids? entonces quiero el arreglo para mujer porque es el que voy a usar en este caso para esta canción y entonces aquí ya si voy a cambiar el key o si yo ya cree otro key para transportar la canción pues lo puedo adicionar allí pero así va a quedar alguna nota especial para algún departamento o alguna descripción que usted quiera hacer y le pone save esta canción le adicionó aquí abajo pero no significa que está bien puesta tengo que subirlo hasta donde dice alabanza y adoración ahora me quedó bien bien adicionada entonces aquí ya la tengo puesta en mi plan ahora les voy a mostrar aquí en Proclaim que es el software que nosotros manejamos para proyectar el video como adicionaría esa canción entonces le va a poner add item voy a importar el item la canción entonces él me va a leer aquí lo que yo acabé de programar en voluntarios entonces le va a poner el servicio de voluntarios que tengo y le voy a poner import esa canción que aparece es la única canción si estuvieran todas pues aparecerían todas cómo se me ve aquí cómo está el nombre prueba forever lo que puse verso 1 verso 2 precoro coro tengo todo lo que necesito entonces aquí yo ya la empiezo a arreglar este es el verso 2 que no lo había puesto perdón había puesto verso 1 este es verso 2 entonces ya vio que se me alumbró aquí significa que sí está lo que él dice no tengo precoro precoro instrumental bridge no aparece el resto sí aparece entonces usted lo va a ver aquí abajo como dice intro por eso no hay nada porque no hay ninguna letra verso 1 verso 2 coro 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 así es como está apareciendo ahorita realmente la canción él no entiende precoro porque tiene que ir sin 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 la línea perdónenme asegúrense de que no tenga la línea para que él sepa que el precoro ya está ahí puesto así se me va a ver mi canción entonces ya los de Miria sabe que tienen que arreglar algunas cosas como por ejemplo el intro pues a nosotros no nos interesa el intro así que pues simplemente lo borro yo ya sé que el precoro pues a nosotros tampoco nos interesa porque esos son notas musicales entonces elimino el precoro y así ya me queda la canción verso 1 verso 2 coro coro esto es lo que necesita que mi canción quede bien con el nombre de Kerry Joe y así ya esta canción cuando yo voy a verla si le pongo la B pequeña me va a saltar de verso 1 a verso 2 si o si voy a C que es coro voy a coro 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 así quedó la canción y es rápido de poderla de poderla ubicar así es que me queda una canción bien importada en Proclaim ya sé que la canción en el banto me quedó de esta manera la tengo aquí ya fue la programé así es como una canción queda correctamente programada ahora recuerdan que puse que esa canción era para aprenderse aquí tengo una cuenta que tengo una cuenta ficticia con la que yo pruebo esa canción entonces entré con un un nombre que se llama pruebas no borrar entré como si yo fuera un músico y ahora me aparecen mis notificaciones que estas son las canciones que han marcado como que hay que aprenderse entonces me están diciendo hey tienes que aprenderte esta canción te le doy click a la canción y me dicen esta es la canción que te tienes que aprender arreglo para mujer tatatatatán puedo bajar aquí los lyrics de la canción puedo aquí ver los charts de la canción así se ve con notas así se ve con lyrics aquí puedo verlo en otro tipo de número sí pero pues él lo toma automáticamente cambia uno cinco pero ese es otro tipo de nombrar la canción tengo el tempo tengo cuánto es el time los detalles aquí está la otra canción que es arreglo para kids tengo los videos que yo necesito ver tengo el video de la canción general aquí tengo los videos del arreglo para mujer en esta parte así que así es que yo sé que tengo que aprenderme esta canción así la vería una persona que tiene que es del worship para poder aprender a tocar esta canción entonces les voy a mostrar ahora cómo se vería en el celular la canción cuando ustedes entran a la aplicación del roster de Proclaim entonces aquí se vería en esta aplicación que es la del banto la que está a la izquierda que es donde se ve el roster que es lo que usan los voluntarios entonces aquí le voy a indicar upgrade voy a encontrar aquí donde dice servicio voluntarios que fue el que en el que puse la canción canción uno y ahí me van a ver que dice arreglo para mujer que fue el que yo programé yo programé el arreglo para mujer ahí ustedes van a ver el artista el álbum cuánto dura la canción el tempo la medida el key van a ver la secuencia que yo le estoy pidiendo voy a ver los lyrics y voy a ver también los charts entonces si yo veo los charts que son lo que le importa a los músicos en ese momento pues van a poderlos ver así de esa manera es que los ven entonces usted va a saber que ahí está toda la información de la canción también puede ver los videos el video de la canción o el video de los drums que están adicionados ambos usted lo puede tomar ahí así que es la mejor herramienta para poder sincronizar a todo el equipo de trabajo hacerlo de la manera correcta es lo que no 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 Gracias por ver el video.